Muy buenas a todos cracks, bienvenidos a un video mas de Clash of Clans Y bueno pues en esta ocasión el nuevo pase de batallas por fin ha llegado Y bueno tenemos al Rey Fiestero Nada mal eh, una skin muy guapa que por fin La puedo observar aquí en persona porque de hecho no he estado jugando bastante eh Pero bueno ya tenemos adquirido el pase de oro Y la verdad que la skin está muy muy guapa eh, me gusta muchísimo Y pues bueno vamos a empezar a completar los desafíos para llevarnos pues esta hermosísima skin lo más antes posible Tenemos un este, un trozo de pastel de aniversario, una estatua Y bueno tenemos varias cositas por aquí Libro de lucha, libro de hechizos, bien bien Pues las recompensas pintan bien de verdad Son recompensas bastante buenas Con 100, con 1141 puntos ya desbloqueamos el potenciador de construcción a nivel Ah bueno, hazlo a ver Desbloqueamos el potenciador de construcción al 15% Nada mal eh, yo me enfoco muchísimo en esos, en esas cuestiones de los potenciadores Y con 1700 puntos desbloqueamos el 20% Nada mal A ver ahorita tenemos 1000 puntos aquí Prácticamente en una semana Ya tendríamos pues el máximo de los beneficios Y no está nada mal eh, nada mal Eh, ¿a quién prefiero con el máximo? Pues con la cantidad de puntos ya tenemos aquí 1000 Y en 6 días y 8 horas tenemos otros 700 Más los diarios Entonces yo creo que en menos de una semana Tenemos ya pues los 20% de potencia Bueno a ver, tenemos ya el 20% de potenciador Eh, como construcción, como entrenamiento y en investigación Nada mal, bien, vamos a ver qué más nos trae por aquí Tenemos runa de oro, runa de elixir, runa de elixir oscuro Y por primera vez estoy viendo un libro universal en el pase Porque de hecho ni siquiera los conocía Hasta que adquirí uno y pues así es como conocí el libro universal Pero si no, no eh Y bueno con 2600 puntos ya tendríamos desbloqueada La skin del rey fiestero eh Y me dan unas ganas enormes de subir a TH11 Porque en TH11 desbloqueamos al centinela Y el centinela ya tiene Bueno ya podemos adquirir la skin del centinela fiestero La cual está muy muy guapa Y la verdad me gusta muchísimo Y bueno pues de momento así es como vamos a nuestra aldea De hecho tengo abandonado el juego De verdad tengo abandonado Ay Dios, Dios, ayúdame por favor Es que a veces estoy muy estresado o cosas así Y entonces ya ni sé hablar Como les mencionaba Tengo un poco abandonado el juego Y pues bueno Estoy tratando de regresar lo más bien posible Como pueden ver aquí hay un evento de esos de que tengo que utilizar A ver, espera, termina en 40 minutos Ay, difícilmente voy a llevarme estas 60 gemas Esos anillos de muro No lo puedo creer Y apenas me voy dando cuenta de esos eventos Y yo Ay, yo pensé que tardaba más tiempo Se los juro que hace unos momentos pensé que tardaba unas horas Y ahorita nada más dura 40 minutos Ya ni siquiera me va a dar tiempo de hacer absolutamente nada Pero bueno De este lado pues así estamos Mejoras importantes yo creo que serían Pues los cohetes de defensa Morteros y torres de mago Esas serían como que las tropas más importantes Las tropas, las mejoras más importantes También quiero mejorar obviamente Los teslas a nivel 8 Que cada uno dura 6 horas Obviamente no tengo ningún descuento ahorita Vean esto 8 días Aquí dije 6 horas ¿verdad? Son 6 días Son 6 días Aquí 8 días Y las mejoras la verdad es que están un poco caras Y yo me gasté todos los recursos que me dieron en el paso anterior En puro muro Y ni siquiera Tenía los descuentos De verdad Ustedes no lo hagan Ustedes hagan las cosas mejor que yo Porque de veras A veces Hago cada tontería Con eso de que ando muy apurado Y pues bueno ¿Qué puedo hacer? Aquí tenemos que derribar el mortero De hecho para eso entré Para empezar a hacer La mayor cantidad de puntos Porque Obviamente es necesario Bien Vamos a entrar por acá Necesito destruir este machucador Porque el machucador Me va a pegar bastante feo Bien, bien, bien Vale El machucador es el que tiene que caer Es el que me interesa realmente Bien El machucador es el mortero múltiple De verdad Ya ni sé lo que estoy diciendo Sinceramente Tengo que enfocarme mejor Porque no lo hago Dios A ver La máquina bélica ya no aguantó Ando un poco estresado Cansado De verdad He tenido unos días Muy agotadores Pues bueno Aquí ya destruyeron el taller Del constructor Me va a joder bastante Si Hace más daño Que yo Y Se lleva a dos estrellas Dice My love Bueno, bueno Vean No puede ser De todos modos Si hubiera hecho a dos estrellas Me hubiera reventado Pero mi objetivo Es destruir Morteros múltiples Para Pues Tener El porcido Del 10% Bueno Tener la ventaja Del 10% De construcción Y demás Porque es lo que me interesa Realmente ahorita En estos momentos Para ponerme a mejorar Algunas cosas Y demás Eh Bien Vamos a comenzar Vamos a ver Donde está el mortero múltiple El mortero múltiple Está hasta allá Y yo que vengo haciendo hasta acá De verdad No lo puedo creer Yo que vengo yo Que estoy haciendo hasta acá Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya cayó el mortero múltiple Lo que me interesaba Vengo solamente a destruir Los morteros múltiples Y prácticamente me voy Porque no me interesa Destruir algo más Bien Pero si ya hacemos Más porcentaje de daño Y si me dices Que puedo ganar el combate Entonces pues ya me interesa Un poco más Pero si no No Bueno La verdad es que no creo Que ganemos 68% de destrucción Pero solamente tenemos Una estrella Entonces Esto no me asegura La La victoria Lo que sí me puede llegar A asegurar serían Pues las dos estrellas Pero una estrella No Bueno Estoy hablando De que una estrella No me asegura La ventaja De ganar Y termino ganando Ay no puede ser Que cosas no Bien Vamos a darle Vamos a ver Que tal nos va El mortero múltiple Está hasta acá De hecho yo vengo A reventar solamente Morteros múltiples No me interesa Lo demás De verdad De verdad que no Bien Vamos bien Vamos bien Nada mal Venimos por aquí Bárbaros Aquí tengo que destruir El El machacador Porque es el que Probablemente me reventaría Bien Necesito que caiga El Carbonizador El mortero múltiple Cayó Y dime que vas a tirar El taller del constructor Por favor Dímelo 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 Ay cerca 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 Cae 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 No lo puedo creer A nada De que cayera El taller del constructor No lo puedo creer Si esto me quita la victoria Me Me jodería muchísimo Vamos 5 De 15 Esto creo que me hubiera salido Mucho mejor Ganar 4 baterías Multijugador Usando 6 lobos bombásticos Pero yo prefiero Venir a reventar Los morteros múltiples Como todo un loco Y pues Nada Vamos Bien Creo yo Es que necesito Esas Esas ventajas Para ahorrarme Algunos recursos Donación por una gema Ya la tengo Y también quiero Poner O colocar La estatua Porque me interesa Es que A ver Hechizos de veneno No Es que Lo más probable Que termine rápido Serían los morteros Múltiples Pero bueno Ya en otro video Yo creo que Desloquearé O colocaré Esta estatua Que tenemos por aquí Del trozo de aniversario Bueno El trozo de pastel De aniversario Ya ven Hablo como todo un loco De verdad Pero es que Les agradezco mucho A todos 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 Ustedes Cada uno que ve Los videos Les agradezco bastante En serio Muchísimo Y también quiero ver En que me voy a gastar Todo este elixir oscuro Yo creo que voy a mejorar Los reyes en fa O ver que hago Porque de verdad Tengo muchas ganas De hacer muchísimas cosas Pero a la vez No hago nada Que ese sería el problema Estoy un poco ocupado Tengo Un poco de estrés Me lleva a veces La chingada A veces muchísimo Y pues bueno Trato de De hacer lo mejor Que puedo De verdad De verdad Lo mejor que puedo En cada En cada juego Ahorita me están Enfocando un poco más En Monster Legends Pero No olvido A Clash of Clans De hecho Les agradezco muchísimo El apoyo que le dan Al canal Con Monster Legends De verdad Les agradezco muchísimo El apoyo que le están dando Últimamente al canal Es que en serio Es bastante el apoyo Que le dieron Esta última semana Al canal En Monster Legends En serio Fue Increíble el apoyo Que yo vi Por parte de De todos ustedes En Clash of Clans En Clash of Clans En Monster Legends Y bueno 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 Vamos bien Yo creo que Vamos a tener Al menos Una estrella El carbonizador El carbonizador Está un poco lejos B La máquina bélica Está tratando De tirar un muro No lo puedo creer Y después Recibe el daño De todo mundo Nos llevamos Dos estrellas Pero bueno Esto es fatal De verdad Esto es terrible Lo que me está sucediendo En estos momentos No sé De verdad Pero 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 Espero ganar Ya destruyeron La idea del constructor De hecho Yo creo Que Me van a ganar Porque llegar Al centro Del De aquí Pues No es como si hubieran Derribado todo esto Ya es como que tengan Más del 50% De destrucción Yo creo que Este combate Si lo pierdo Pero No me importa Yo lo que quiero es Terminar esto Terminar tareas Y demás Y la verdad es que La skin del rey fiestero Está muy guapa En serio Me gusta muchísimo Y pues bueno A coleccionar Más skins Ahorita tengo solamente Cuatro Dos del rey bárbaro Y dos de la reina Arquera No mentira Tengo cuatro skins Ahorita Aquí Pero tengo guardadas Dos Tengo guardadas Otras dos Las del Sentinela Tengo No perdón Si 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 Tengo guardadas Otras dos La skin del Sentinela Automata Y la skin Del sentinela Gladiador Bien 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 Y ahorita que quiero Comprar Otra Otra skin Sería Si subo Si subo a TH11 Comprar La skin Del sentinela Fiestero Porque me llama Mucho la atención De verdad es que No sé Si siga subiendo Más contenido De Clash O Clans Constantemente Pero A veces se me da La locura Y quiero subir A TH11 Ya Para tener Al sentinela Desbloqueado No sé por qué Pero tengo Unas mañas Muy extrañas Con eso De querer subir 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 Pero me trato De aguantar De verdad Pues bueno Cracks Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por estar un día más Aquí en el canal Apoyando Clash O Clans Y pues bueno Sin más Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Goodbye ¡Suscríbete al canal!